Muy buenas noches Roberto, a pesar de la lluvia ya tienen un año y dos meses los desalojados en el sector de Gasco, en la calle Doctor Delgado, donde 51 familias aún esperan la respuesta del presidente Danilo Medina ante esta lamentable y criticada situación. Vamos a conversar con algunos de los afectados, los cuales tienen más de dos o tres días aquí en las aceras de la calle Doctor Delgado. Muy buenas noches, tu nombre? William Pérez. William, el motivo ahora de esta protesta, ya tienen varios tías ocupando las aceras de la calle Doctor Delgado. Bueno, el motivo de la protesta de nosotros es que nos ubicaron un solar y apareció una señora que era como dueña en el terreno. Ayer hubo un incidente con policías, ¿qué fue lo que pasó? Ayer nos recubilamos de lo que pasó el 1 de diciembre de 2012. Hubo un contingente militar, vinieron, se llevaron la lona, se llevaron lavadoras, se llevaron sillas. Yo le pido al señor presidente de la República, el señor presidente de la República, el excelentísimo presidente Danilo Medina, usted gasta 5 mil millones de pesos en sanidad para los allanos y nosotros somos dominicanos. Recuerde que nosotros somos dominicanos y que aquí hay mucha gente, habemos mucha gente que votamos por usted y usted se ha hecho el sordo con nosotros. No sé qué usted va a hacer con nosotros, ¿qué usted pretende hacer con nosotros, señor presidente? Usted que nosotros somos animales, nosotros somos dominicanos, tenemos 45 días metidos aquí, cogiendo lluvia, cogiendo frío, niños enfermándose aquí. Y usted se ha hecho de la vista gorda, señor presidente. Me cuentan que ya tienen más de 44 días apostado en las aceras de la calle Doctor Delgado, pero ¿qué hacen las autoridades, los que trabajan, los que estudian, cómo se hace, dónde duermen, dónde hacen sus necesidades? Bueno, ahora mismo estamos en la acera, durmiendo en la acera, para trabajar. A veces hay personas aquí que trabajan, nos turneamos, pero realmente es desastroso lo que estamos viviendo aquí en este lugar. Que el presidente de la República, por favor, solucione nuestro problema, que nos incluya en un proyecto de vivienda para solucionar de una vez por todas, porque esos solares que nos ha entregado el CEA han presentado varios problemas. No es un solo problema, son varios problemas. Nosotros tenemos miedo de ir a construir allá para que el abogado del Estado vuelva y dé la fuerza pública después de nosotros tener nuestra casita ya construida. A pesar de la impotencia, Roberto, los desalojados de Gascue afirman que seguirán hoy, mañana y todos los días que sean necesarios, a pesar de la lluvia ya caída durante la tarde de hoy y hasta este minuto que todavía cae algunas lloviznas, que se verán apostado hasta que el presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, o cualquier otra institución, le haga caso. Eso es todo lo que tengo hasta el momento, Roberto, desde la calle. Doctor Delgado Bengascue, retorno contigo a los estudios.